Estamos desayunando ahora, nos vamos a nuestro móvil nuevamente, a ver si lo podemos saludar bien y verlo a nuestro querido Nuno. Vamos entonces, Nuno adelante. Desde primero hasta sexto grado. Para poder motivarlos, cuando un grupo de alumnos fue seleccionado para ir a la conferencia que dio el artista Mario, les explicó que todas las obras tienen que dejar un mensaje y se representa lo que se ve, lo que ellos ven. Entonces, bueno, cuando yo intervino en cuarto, quinto y sexto, preguntando qué veían ellos, ellos lo primero que dijeron, no, en el patio, que salimos al patio, dijeron los pájaros. Justo dio la casualidad que para ese entonces estaba la votación del pájaro para Córdoba, así que bueno, les propusimos hacer esa votación y fuimos preguntando qué aves veían. Hicimos una lista, se agruparon en grupos y armaron bocetos, donde fueron llevados a las familias también esos bocetos y como para dar un cierre también a esa motivación, trabajamos con un artista que es de San Francisco, que vive en Salchicuedes, que se dedica a murales de pájaros, que tiene como pseudónimo Siete Colores y que es Marco Sánchez. Donde, bueno, trabaja específicamente pájaros. Junto a las familias fueron como dando cierre a esos diseños que previamente ellos hicieron. Una vez que los presentaron, con la profe Bane, que es la profe de primer ciclo, seleccionamos partes de cada diseño y es lo que se ve plasmado hoy, uniendo un poquito de cada uno, como para, bueno, que todos tengan parte en este pedacito que vamos a dejar en la escuela. ¿Qué tiempo les tomó el trabajo para lograr? Sí, venimos con diseño y todo, nos fue un mes, porque un mes de motivación, donde, bueno, la motivación también fue auditiva, visual y escrita en realidad. Escrita porque buscamos una noticia que salió del artista Siete Colores, en realidad, donde especificaba y explicaba por qué pintaba pájaros, cuál era su forma y demás. Más visual, porque vimos todo lo que experimentaron con las salidas en el pueblo, más las imágenes del artista. Y auditiva, porque yo les dejé como una frase donde, bueno, específicamente, ahora no me acuerdo, pero yo les explicaba de que las especies se extinguen y una vez que se extinguen no las podemos recuperar. Entonces, bueno, no hay ninguna ley que nos ampare o nos avale a la recuperación de esas especies y que hay que cuidarlo y ahí enhebramos también los contenidos de todo lo que nos explicaron los guardaparques, que tuvimos también charlas donde, bueno, al ser parque nacional también debemos cuidar nuestra cauna, nuestra flor, así que estuvimos cubriendo un poco todo lo que vimos en el transcurso del año. Y, bueno, uno de los papás nos ayudó con la explicación del mural. Dice, la calambra tenía lágrimas, que nos falta todavía dibujar. Representa la parte de la sequía por la tala y la quiebra de árboles. Y del otro lado, con los colores, representamos como la otra parte del cuyado. Bueno, Vane, vos querés explicar la forma de trabajo? Bueno, nosotros fuimos, como dijo Lorena, participó toda la escuela, todos los alumnos de la escuela participaron en el pintado del mural. Así que, bueno, los íbamos sacando en grupos, por ejemplo, salía primer grado, salió primer grado. Los dividíamos en dos como para no tener todo el grupo junto, para que sea más fácil pintar y para la organización. Y, bueno, y así fueron pasando todos los alumnos del primer ciclo y los alumnos del segundo ciclo. Los más grandes, por ejemplo, hicieron la parte de los diseños más, con mayor tamaño, los pájaros y las partes que están como más altas por una cuestión lógica de altura. Y los más chiquititos hicieron toda la parte de, a lo mejor de las texturas o las partes más de abajo, digamos. Y, bueno, después nosotros con la profe Lorena hicimos toda la parte del delineado, los detalles y todo lo que implica el pintado del mural. Pero en sí fue un trabajo colaborativo, podríamos decir, porque, bueno, trabajó tanto, o sea, la familia, porque estuvo involucrada en el diseño, los alumnos, las docentes de grado, que, bueno, también tuvieron la predisposición para dejarnos sacar a los chicos, acompañarnos en algunos casos, y, bueno, los alumnos y nosotras, los docentes de arte. ¿Se motivan los chicos con estas actividades? Sí, les encanta, les encanta pintar, les encanta ensuciarse, es algo muy lindo para ellos, una experiencia hermosa y no se olvidan, ellos capaz el año que viene me van a volver a preguntar, o van a preguntar, ¿cuándo pintamos un mural? Porque les encanta, sí, sí, les encanta utilizar pinturas, pinceles, pinturas. Entonces, están muy contentos los chicos. Muchas gracias. Viviana, ¿cómo termina el año para la institución? Bueno, dentro de todo, frente a situaciones que nos han tocado atravesar, que hay de las buenas y hay de las otras también, que ocurre en todas las instituciones educativas, siempre algo sucede, y que son los de repente, ¿no?, que se presentan y a los que también nos tenemos que sobreponer con estrategias pedagógicas. Pienso que bien, estamos cerrando un año potente, de muchas conquistas, del logro de los objetivos, y, bueno, vamos por más, sobre todo por aquellos que los hemos logrado medianamente o que a lo mejor no hemos logrado, o que a lo mejor no los habíamos implicado porque no surgían necesidades de atención como parte de la oferta educativa. Pero bien, yo creo que bien, estamos contentos. ¿Están con obras en la escuela? Claro, justamente este mural surge como iniciativa de renovar y de representar a las nuevas generaciones. La institución, con todo esto que se rompe, que es representativo, metafórico de lo viejo, lo que existía, y la incorporación de lo nuevo tiene que ver también con representar a las nuevas generaciones de otra manera, por eso la propuesta del mural. Y las obras continúan, en tanto nosotros vamos finalizando el ciclo lectivo y pienso que van a continuar durante el verano. Recordanos de qué se trata, directamente, la obra. Bien. La obra se trata de la remodelación del sector donde trabaja el equipo directivo, dirección, ampliación de la vicedirección, ampliación de baños, existencia de baños que no había. Sobre todo, una demanda muy importante es la sala de maestros, que ahora va a ser grande, porque somos más o menos 60 personas que trabajan en esta institución, y también la remodelación de la cocina. Así que, bueno, que el edificio no estaba dando la respuesta que se necesita frente a un crecimiento de la población escolar y, por ende, del personal docente y no docente. Y otra cosa que es muy importante en beneficio de los estudiantes es la construcción de un taller de usos múltiples, que, en definitiva, también representa la ampliación del espacio del comedor, para que todos los estudiantes puedan comer ahí, con su vianda o a través del servicio, siendo un beneficiario del programa PAI. Bueno, ya empezar el año 2023 ya con la obra terminada, ojalá, ¿no? Sí, la verdad que sí, como que esta segunda etapa del ciclo lectivo, entre otras cuestiones, efecto sorpresa también, la llegada del mobiliario, por ejemplo, para dos secciones de grado, que comenzamos con primer grado a renovar el mobiliario, la posibilidad de participación en la Feria Provincial de Ciencias. Hemos obtenido un premio de Fundación Lozano, de kits de robótica, que todavía las tenemos que ir a buscar a San Francisco, porque no hemos coincidido en tiempos. Y, bueno, así otras cosas como fruto del trabajo que realizamos. Durante esta semana se realizaron una serie de cierres paulatinos, los días lunes y miércoles correspondieron a los cierres deportivos por ciclo en cada turno, y también el cierre del proyecto de pileta, o sea, la actividad deportiva, implica en un momento la rotación de estudiantes por estaciones y el ingreso a la pileta, que de paso aprovecho a agradecer a Club Centro Social por haber podido tener esta experiencia conjunta. Y el día martes se realizó también en ese predio la despedida de quinto a sexto grado, esto en un único turno. El día lunes próximo, el día lunes 19, tendremos nuestro acto académico de cierre del ciclo lectivo, y el día jueves es un acto de comunicación, de oralización de los abanderados para el ciclo lectivo 2023, que eso va a ser en el Teatrillo Municipal, el jueves a partir de las 20 horas. También les quería contar que como parte de lo que hemos podido cosechar este año, fue dentro del programa Deporte Educativo, poder trabajar con profesores del Centro Social en diferentes deportes, como básquet, fútbol, hockey y otros. Muchas gracias, Viviana. Muy amable. Muy bien, Ivana, allí teníamos. Entonces, lo que estaba aconteciendo aquí en la Escuela 25 de Mayo, como pueden ver, los chicos van dejando su mural muy lindo, lo vamos a recorrer un poquito. Sí, mostralo. Esto es lo que decían Lorena y Vanessa, ¿no? Las seños, que bueno, los chicos quedaron muy enganchados con la visita de Mario Lange, de otros artistas también, que ellos mismos han estudiado, han investigado, sobre esto de pintar en murales, y bueno, querían dejar plasmado algo aquí en su propia escuela, Ivana. Y bueno, y si giramos un poquito, mientras los saludamos a la gente que me está viendo en este momento, les decimos que allí está la obra, lo que decía Viviana, donde va creciendo la escuela, se va derrumbando en unas partes más antiguas y se va edificando lo nuevo, que sería el ala de gobierno, digamos, de esta escuela, lo que es dirección, sala de profesores, nuevos cuerpos de baños, que incluso llega hasta una nueva cocina, donde era el sector del comedor Paikor también. Claro que sí, bueno, hermosísimo, ¿eh? Lo que podemos ver, ahí te podemos ver a vos también, hola en uno. Desde temprano que te teníamos de un lado y del otro. ¿Cómo está el tiempo? ¿Cómo se siente? ¿Calor? Bien, muy lindo, ¿no? Sí, se está levantando la temperatura, pero bueno, se está agradable. Recién estábamos allí en la sombra, una linda sombra que tiene aquí la Escuela 25 de Mayo. Se está muy lindo, hay una leve brisa que ayuda a que no esté tan caluroso, pero bueno, seguramente el horario de la siesta se va a poner más denso y más pesadito. Lo bueno es que no hay tanta humedad. Exacto. Bueno, tenemos una tregua por estos días, ¿eh? Me encantó lo que han investigado de las aves, de lo que se apunta para nuestra provincia, y quedó hermosísimo el mural, bien por las docentes, bien por los chicos. Qué lindos los colores, cómo han trabajado para dejar estos murales, que van a quedar por muchísimo tiempo allí en esa entidad. Nos encantó y qué bueno que lo compartan en esta etapa final con toda la comunidad, porque es una institución que tiene sus largos años y ahora con todas estas reformas la vamos a ver totalmente cambiada, la Escuela 25. Un abrazo para todos los que le dedican mucho tiempo, ¿no? A ese lugar. Así será, así será, bueno, una escuela centenaria que tiene nuestra ciudad, la Escuela 25 de Mayo, que bueno, como decía Viviana, mucha parte de lo viejo que va a dar lugar a un espacio nuevo, eso también se ha querido reflejar con este mural, y bueno, ojalá esté listo para el próximo inicio del ciclo electivo. Por lo pronto los chicos van y vienen, como decía Viviana, están algunos haciendo cierres deportivos, otros haciendo esta parte artística, pero bueno, ya son los últimos días de clase y bastante más relajados también. Exacto, bueno, los chicos se van a ir antes, los docentes les toca, tengo atendido, hasta el 30, ¿no? Sí. No queda otra. Nuno, lo saco del cole, de todo lo que vivenciamos, ¿cómo vio el partido ayer? ¿O con quién? ¿Estuvo solo? ¿Salió a festejar? ¿Usted hizo las imágenes de los festejos del centro? ¿O sí? Sí, 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 bueno, sí, seguimos mirando el partido solos, tranquilos, a nuestra manera, sin compartir nada, pero después sí salimos a la calle, ya a ver los festejos, la gente que otra vez, igual que el viernes pasado, se llegó hasta la zona céntrica y festejó mucho, obviamente, mucha alegría, y a la espera ahora del domingo, ojalá que se dé ese último pasito que falta.